Pues en los cursos inferiores, este va a ser el curso de la batalla contra los móviles. Retrasar la compra de teléfonos hasta los 16 años. Es el objetivo que se ha marcado un grupo de padres y madres de un colegio de Donostea que ha impulsado una iniciativa para evitar que los niños de primaria tengan un dispositivo en propiedad. Son alumnos de cuarto de primaria de entre 9 y 10 años. En su primer día de clase, su tutora les pregunta... ¿Quiénes de vosotros, levantáis la mano, tenéis móvil personal? Ninguno levanta el brazo porque por unanimidad sus progenitores han secundado la iniciativa impulsada por un grupo de padres del centro para evitar que tengan móvil en primaria y retrasar la compra del dispositivo hasta los 16 años. Hicieron un formulario, mandaron el formulario por curso, de primero a sexto, pidiendo a las familias que no compran un móvil por este curso. ¿Y el por qué? Porque si tú estás en la clase y no tienes un móvil y el de la UCI, pues hace diferencias. Esa es precisamente una de las razones por las que los padres reconocen que regalan su primer teléfono a los hijos. Otro de los motivos, tenerlos controlados. Primero, o sea, segundo, tercero, cuarto de primaria, pues está más claro, ¿no? La decisión por parte de los padres de no entregar o no regalarles un móvil todavía, pero ya en quinto o sexto de primaria es más difícil, ¿no? La mayoría de los alumnos de esta clase de bachiller estrenó su primer móvil con 10 años, ahora con 16, reconocen... A esa edad tan temprana creo que no hay ninguna necesidad de tener el teléfono móvil, ya que no lo necesitamos para nada productivo. Al dar un móvil se abre el acceso a bastantes campos como redes sociales y, bueno, pues puede surgir algún imprevisto. Los efectos nocivos del uso excesivo se aprecian especialmente en el inicio de curso. El uso continuo, la búsqueda del teléfono, el estar pendiente continuamente de notificaciones o de consultar redes sociales, mensajería... Por eso, desde bien pequeñitos, incluso a quienes están aún lejos de tener su primer teléfono, en este centro recuerdan que los móviles en el aula están prohibidos. ¡Gracias!